Cuando Bob Marley cantó, la cultura Rastafari tomó voz. Su origen humilde y su particular don musical le abrieron las puertas del mundo. Su pueblo vio en él a un ídolo. Con su música, luchó por la emancipación del pueblo negro y su retorno a Etiopía. Biography Channel nos presenta a un hombre solidario que sufrió un atentado por defender sus ideas. Murió víctima del cáncer a los 36 años, siendo el alma de la música reggae. Bob Marley. A continuación, en Biography Channel. Era bajito y no muy agraciado. Escuálido, bastante callejero. No le gustaba ir a la escuela ni estaba dispuesto a hacer nada que no le apeteciera. No tenía una voz privilegiada y su música no respetaba ninguna regla. Pero con ella conquistó el mundo entero. Antes de que su corta e intensa vida acabara, Robert Nesta Marley influyó en el nacimiento de una nación no reconocida hasta entonces y abordó el tema social en sus canciones para propagarlo allá donde se escucharan. Nunca ha habido un acontecimiento tan recordado en Jamaica como aquel concierto Sonrisa de Jamaica que tuvo lugar en Kingston en julio de 1978. La estrella de la velada, el venerado músico, cantante y compositor Bob Marley, actuó soportando un intenso dolor. Tan solo unos días antes, había recibido un disparo en el pecho y otro en un brazo en un intento de asesinato perpetrado contra él y su familia en su hogar. Decidió actuar porque los dirigentes del partido político gobernante se lo habían pedido. Según el primer ministro, Michael Manley, solo Bob Marley podía aliviar al país de sus tensiones. La isla se acercaba poco a poco a la anarquía, con campañas electorales amenazadas por el terrorismo, palizas y robos. Los matones que intentaron acabar con su vida días antes, no eran más que extorsionistas que querían aprovecharse del caos. Mientras 80.000 personas abarrotaban el círculo de los héroes nacionales en Kingston, el convalesciente Marley ofreció una actuación de 90 minutos que llenó aquella ciudad de rock. El resultado fue casi milagroso. En menos de dos horas, Bob Marley había tranquilizado a las masas, creando un ambiente relajado y alegre incluso entre los mismos políticos. ¿Qué circunstancias habían determinado el nacimiento del gran héroe de Jamaica, un ser capaz de hablar con música? El mito de Bob Marley reside en la nueva visión de Jamaica que él ofreció. Algo que implicaba una reinterpretación de la justicia, el respeto por los derechos humanos y la dignidad de las personas. Y yo creo que ese es uno de los muchos aspectos de la magia de Bob. Y esa capacidad increíble que tenía para llegar a la gente y para representar aquello en lo que creía. Estoy seguro de que en la India hay gente que no conoce a Elvis Presley o a los Beatles, pero Bob Marley ha actuado en África, en Camboya, en todas partes. Y gracias a él, todo el mundo miró hacia Jamaica. Comprender aquella Jamaica en la que nació el 6 de febrero de 1945 es entender a Bob Marley. La bella isla caribeña no ofrecía ninguna oportunidad a los descendientes de esclavos que fueron comprados tan solo para trabajar en las plantaciones de azúcar. La esclavitud había desaparecido, pero los colonizadores británicos seguían estando en la cúspide de la escala social. El matrimonio interracial de los padres de Bob no era algo inusual, pero sí lo era la mezcla de clases. Su madre, Sedelia, negra y pobre, dio luz a Bob sin estar casada. El padre, Norval Marley, era un administrador británico blanco bastante mayor que ella. Al fin se casaron para dar legitimidad a su hijo, pero acabaron separándose. El pequeño Bob demostró ser un buen estudiante en varias escuelas públicas, pero solía estar callado y circunspecto. Había sin duda mucho en qué pensar. En Kingston, en el gueto, estabas aislado del resto del mundo. El gobierno no quería saber nada de ti, ni tampoco la gente de clase media. Nadie se preocupaba por ti. Estabas completamente marginado. En Jamaica dicen, lejos de muchos, uno. Pero por desgracia era todo lo contrario, porque lejos de muchos había otros muchos. Y cuanto más oscura fuera tu piel, más repudiado eras. Pero lo que Bob siempre tenía a su alcance mientras recorría el barrio de Kingston era la música. Estaba en todas partes, llenándolo todo de vida, y en un estado permanente de transformación debido al gran sentido rítmico de los jamaicanos. Había un estilo de música indígena llamado lento, similar al calipso. El calipso era también famoso en Trinidad. Luego estaba el merengue de Haití, que también era popular, y se tocaba en el llamado sound system, de comienzos de los 50. Había una gran variedad de estilos musicales. Aquello que llamaban el sound system constituía el alma de la industria musical de Jamaica en aquella época. En un país con pocas emisoras y menos estaciones de radio, los pinchariscos profesionales cargaban grandes bafles en camionetas y hacían giras por la isla emitiendo música en las calles y cobrando unas monedas a los oyentes. Para jóvenes músicos, como Marley, era la única salida posible. Clement Seymour Dodd, llamado Sir Coxon Downbeat, era el rey de aquel negocio. Era un honor grabar un álbum para él a cambio de unos dólares, para que éste fuera pinchado y escuchado por toda Jamaica. El joven Bob Marley solía aprovechar su voz, heredada de su madre, para sacarle algún dinero a los vendedores de canciones. Aquel sistema era como una máquina de hacer música. Todos los artistas eran empleados por días. No había derechos de autor. Ganaban dinero cantando una canción y así se mantenían. Bob cantaba What's New Preciket, Amen, The Strain... Cantaba canciones espirituales y canciones pop inglesas o americanas. No era el mejor cantante del mundo. Tampoco tenía un gran talento, pero sentía una gran pasión por lo que hacía y aprendía de aquellos que le rodeaban. Allá donde iba, absorbía, practicaba y aprendía. Norville Bunny Livingstone y Peter McIntosh eran dos de los amigos más antiguos de Bob y se convirtieron en sus más importantes colaboradores durante su juventud. Consiguieron actuar en programas cazatalentos emitidos en las dos emisoras de radio que había en Jamaica. El estilo de su elección era una mezcla entre mento y ritman blues, llamado ska. Un blues de alta calidad con acento en el segundo y el cuarto tiempo, seguido de un poco de after beat. Marley pronto se hizo un experto en garabatear letras de canciones en trozos de papel. A esas alturas, Dot ya estaba grabando sus propios discos Rack Tag en un estudio llamado Coxon's Music City. Bob y Bunny Livingstone pagaron tres libras por grabar una maqueta de dos canciones, Jude Knot y Do You Still Love Me, y luego se la vendieron. Coxon la comercializó y consiguió 20 libras y dos discos reproducciones gratuitas para los creadores. Bob hubiera deseado conocer a alguien que tuviera un fonógrafo. No obstante, el joven cantante y compositor había obtenido su primer éxito en la industria musical. El niño pobre estaba emprendiendo el camino hacia un futuro inimaginable para cualquiera menos para él. Aunque para los fans que lo idolatraban en los años 70, aquel fenómeno llamado Bob Marley parecía haber surgido de la nada. Pero una mirada hacia su pasado revela un camino largo y tortuoso, lleno de sufrimiento pero tocado por la fortuna. Uno de esos golpes de suerte se llamaba Joe Higgs, que conoció a Bob a comienzos de los 60. Higgs era cantante y compositor, y vivía en una barriada de Kingston llamada Trainstone. Iniciaron un clinic de música gratuita compuesto por Marley, Bunny Livingstone y Peter McIntosh con el nombre de Tosh. Joe insistió en que compusieran su propia música para tocarla en reuniones improvisadas llamadas Jam Sessions. A Higgs le cautivó especialmente la voz desgarrada de Marley y cómo llamaba la atención sin tener que gritar o bailar desenfrenadamente como los otros. Finalmente el grupo se llamó The Wailing Wailers, algo así como Los gemidores gimiendo, una alusión irónica a sus orígenes más humildes. Joe Higgs fue como un padre y un consejero para los Wailers, ya que había sido un cantante de cierto éxito, y sabía lo que era grabar un disco. De alguna forma los acogió y les aconsejó sobre el canto, la composición, la puesta en escena. Enseñó a Bob cosas sobre la guitarra y él se lo tomó muy en serio desde el principio. Estaba muy entregado, como si se sintiera llamado para cumplir una misión. Se pasaba horas sentado en el suelo de la cocina tocando la guitarra, aprendiendo acordes hasta altas horas de la madrugada, y se quedaba dormido con la guitarra en las manos. Marley y los Wailers, con su equipo de colaboradores, pronto empezaron a ganar fama en el mundo de la música de Trainstown. Conocieron a Coxon Dodd, que se convirtió en su representante. Obtuvo los derechos exclusivos para vender sus discos y les pagó la considerable cantidad de 20 dólares por cada tema grabado. Incluso les concedió un adelanto con el que se compraron ropa para actuar. Cuando Jamaica se independizó finalmente de Inglaterra en 1962, los Wailers estaban en lo más alto de la escena musical. Marley se había convertido en un héroe local y las chicas del barrio empezaban a mirarle con buenos ojos. En la calle primera era donde solía verse a Bob Marley antes de hacerse famoso y establecerse como músico. Esta es la plaza donde solía sentarse a componer su música. Aquí se sentaba junto a George y Toss. Y aquí conoció a Rita. La guapa Rita Anderson, hija de un carpintero, entendía de música y era madre soltera. Le gustaba el pensativo Bob Marley y se aseguró de cruzarse en su camino. Se hicieron primero buenos amigos y en 1966 se convirtieron en marido y mujer. La increíble cantidad de hijos que tuvo Marley, 22 tanto dentro como fuera del matrimonio, no fue un impedimento para aquella larga y tolerante relación. Marley comenzó a apreciar un cambio en la actitud y la música de los jamaicanos. Las letras y la música de las canciones populares habían pasado de la dulzura original a convertirse en himnos rudos influenciados por la clase baja de Kingston. Había una lucha oficial contra la llamada música del chico grosero, pero dicha música vendía y a Bob le atraía cada vez más. Los Wailers acabaron por adoptarla. Muchas de las actitudes propuestas por aquella música, Ruth Boy, venía del creciente apego de los jamaicanos al movimiento Rasta, una religión propia de la isla. Los Rastafaris veneraban al emperador Haile Selassie de Etiopía, también llamado Rastafari, como si fuese un dios que llevaría a los negros oprimidos de regreso a África, la tierra de sus orígenes. Marley poco a poco se dejó llevar por aquella influencia. Era una religión muy atractiva porque hablaba de gente negra. Para el arte copto-etíope, las historias de la Biblia eran protagonizadas por personas de raza negra. Bob acabó por unirse al movimiento Rasta que consideraba a la marihuana como una hierba de la sabiduría, pues había brotado de la tumba de Salomón y que citaba pasajes de la Biblia en los que los hombres tenían el cabello y la barba largos. Los Rastas llevan barbas descuidadas y largas trenzas llamadas Dreadlocks o Rastas. Marley adoptó la estética, la actitud, la religión y sus poderosos principios y sobre todo su música, llamada Reggae, que Bob haría suya. El reggae influenciado por el movimiento Rastafari tenía componentes políticos y culturales que nos enseñaban algo. Nos daba un sentido de identidad, de historia, de unión y decía algo positivo sobre nuestra experiencia. Nos definía. Su reggae seguía un patrón de dos acordes y se acompañaba con un bajo, una batería y redobles de tambor. Todo era pausado, salvo el ritmo en sí. Transmitía un mensaje. Bob Marley estaba listo para emprender un largo viaje hacia sus sueños. En 1967 intentó ampliar horizontes cantando para Jad Records, un negocio montado por el popular cantante norteamericano Johnny Nash y el empresario Danny Sims. Nash logró que Bob perfeccionase su forma de cantar, perdiendo aquel exceso de tonos altos y convirtiéndolo en un estilo susurrante y sugestivo. Los Wailers trabajaron duro y Bob ganó lo suficiente como para comprarse un buen coche y se decidió a probar con Jad en Europa. Ahí encontró, tanto en sentido literal como figurado, una fría acogida. Bob Marley aterrizó en Europa en 1971, pero el viejo continente fue ingrato con él y los Wailers. Tras una propuesta fallida en Suecia, se encontraron en Londres con los representantes de Jad. Jad quería lanzar a Bob Marley. Vino a Londres, pero solo tocó en clubes pequeños. No iba a verle mucha gente. Vivió en barrios baratos de Londres y se relacionó con miembros de la comunidad jamaicana que habitaban allí por aquel entonces. Las cosas empeoraron cuando Bob supo una mañana que Nash y Sims habían regresado a América sin ellos, dejando a los Wailers sin un céntimo en la fría y húmeda Inglaterra, un clima insufrible para Marley. El tiempo era completamente opuesto a lo que estaban acostumbrados y supongo que no era agradable salir así de gira. Incluso hoy en día no lo es. Pero especialmente no lo sería para ellos que venían de un clima como el jamaicano, donde siempre hace calor y uno no pasa frío antes, durante y después de una actuación. Bob, desesperado, recordó el nombre de Chris Blackwell, un empresario anglo-jamaicano que dirigía el sello Iceland Records en Londres y que había publicado algunos discos de los Wailers en el pasado. Por suerte, Blackwell comenzaba en aquel momento a valorar el potencial del ritmo jamaicano en el Reino Unido, tanto para los locales como para las ventas. Vio en los Wailers al grupo que produciría aquel nuevo sonido para él, sobre todo con el nuevo colaborador que Bob había fichado, Aston Family Man Barrett, un músico dinámico y lleno de magia. En Jamaica, a finales de los 60, la música nos unía. Bob oyó hablar de mi forma de tocar el bajo. Oyó hablar de un tal Family Man. Así que se acercó a mí y dijo, ¿Este joven de aquí es al que llaman Family Man? ¿Quién toca el bajo como he oído? Le contesté que sí. Y entonces me comentó, si eres tú quien toca así, eres el hombre adecuado. Así que yo enseñaba a Bob a tocar la guitarra. Le enseñé más acordes. Bob siempre decía en las entrevistas que él podría tocar la guitarra mucho mejor, pero que Family Man no quería enseñarle más acordes. Yo afinaba su guitarra. Era el último en tocarla antes de cada actuación. Firmamos un contrato para grabar tres discos. Bob iba a ser el cantante solista y también tocaría la guitarra. Booney haría los coros y sería el guitarrista principal. Mi hermano tocaría la batería. Erlindo, los teclados. Y yo el bajo. Éramos seis. Bob volvió a Jamaica a finales de 1972 y empezó a crear lo que sería Catch a Fire. Algunas canciones ya existían, otras fueron recicladas de una forma sencilla. Se lo entregó a Chris Blackwell a comienzos de 1973. El álbum se hizo famoso por su carátula en forma de mechero zipo. Era un diseño muy interesante y dio mucho de qué hablar. Se vendió bien y allanó el terreno para la próxima aparición artística de Bob Marley en la industria discográfica. A pesar del prestigio obtenido por Marley tras el éxito de Catch a Fire, la banda encontró numerosos obstáculos tanto en casa como en el extranjero, muchos de ellos relacionados con la imagen rasta de Marley. Muchos productores y gran parte del público creían que la violencia callejera era ya lo bastante frecuente como para que unos tipos desaliñados y con rastas vinieran a incentivarla. El rastaman siempre fue visto como lo más bajo. Se contaban historias como las de un rastafari que fue a uno de los mejores hoteles de Jamaica que después de entrar en la piscina la vaciaron inmediatamente. Cuando en cualquier sociedad se empiezan a vislumbrar los cambios son observados con recelo. Bob Marley al entrar en escena e intentar cambiar la realidad jamaicana evidentemente estaba en el centro de la sospecha. Pero en Londres Chris Blackwell logró llegar a un acuerdo para que los Wailers actuaran en el Speakeasy Club el epicentro de la música británica. Era una gran oportunidad para Marley y la aprovechó sin dudarlo. Era una gran oportunidad todo un acontecimiento porque era la primera vez que un negro actuaba en Speakeasy Club aunque era el bastión del rock blanco. Por allí solían ir personas como Rob Stewart y Elton John y solían montar espectáculos improvisados. Creo que la discográfica Iceland Records que pertenecía a Chris Blackwell lo vio como una oportunidad de adentrarse en ese círculo. Y recuerdo la noche en la que actuaron. Yo estaba ahí. El local estaba lleno repleto de fervientes rockeros. Todos estaban impresionados con aquel chico negro que saltaba por el escenario actuando como una gran estrella de rock. Y después de eso ellos escribieron en el papel y dijeron que en los periódicos dijeron que después de nuestra primera canción la gente quedó hechizada que aquello fue algo mágico. El éxito aún no había traído consigo ningún premio pero ya empezaba a ser algo difícil de asumir. Demasiado difícil para algunos miembros del grupo. El reducido grupo original de Bob Marley aquel que había permanecido unido en toda circunstancia pronto empezaría a resquebrajarse. Si el mundo pensaba que los Wailers habían aceptado a Bob Marley como su líder estaba equivocado. Tanto Bunny Livingstone como Peter Tosh eran muy susceptibles y constantemente se indignaban ante la posibilidad de que Bob o cualquier otro fuera más reconocido que ellos. Con una gran confianza en sí mismos creyendo que su voz y personalidad eran iguales o mejores que las de Marley empezaron a seguir su propio camino. Al finalizar el año 72 Bunny Livingstone dejó el grupo y a mí me sorprendió cómo puede uno conseguir ese contrato un contrato de tres discos e hipotecar a una compañía para los siguientes 15 años y luego dejarlo. Y al final del 73 Peter Tosh también lo dejó. Así que Bob me dijo ¿Qué hacemos ahora? Solo quedamos tres. Y yo dije con tres puede funcionar. Como el poder de la Trinidad ya sabes. Desde los comienzos de los Wailers cualquier alusión al liderazgo quedaba fuera de la idiosincrasia de la banda. Pero tras la salida de Bunny y Tosh se hizo patente en el nuevo nombre Bob Marley and the Wailers. Bob se convirtió en un genial compositor. Era su forma de comunicarse. Así que a pesar de no tener un talento musical como el de por ejemplo Stevie Wonder sí que tenía un deseo de comunicar su experiencia y hablar de sus raíces. De pronto el grupo de Marley que había luchado siempre por crear una música exclusiva se vio desbordado por las exigencias de unos aficionados cada vez más numerosos. Estábamos trabajando en el álbum Natty Tread y vino una mujer de Guston llamada Martha Valley. Nos dijo que había soñado con un disco llamado Escape Out of Babylon y nosotros debíamos producirlo para ella. Así que paramos nuestro proyecto y grabamos aquel disco. Además lo mezclamos para que se lo pudiera llevar a Estados Unidos. Así que volvimos al estudio para acabar Natty Tread y de repente nos llega una invitación desde San Francisco. era alguien llamado Tak Mahal. Estaba trabajando en un álbum llamado More Roots y nos dijo que le gustaba nuestra música y que quería una versión de una de nuestras canciones llamada Slave Driver. Quería que fuésemos a San Francisco y a Berkeley y la grabásemos para él. Así que partimos para allá. Una y otra vez y a cada sitio al que iba Bob Marley las señas de identidad de Jamaica viajaban con él. Había una mezcla de músicos increíbles en Los Ángeles en busca de un nuevo concepto musical. Y cuando empezó a consolidarse se convirtió en el drum and bass. En la música norteamericana empezó a mezclarse aquel fuerte drum and bass acercándose al dub jamaicano. Pero aquella experiencia estadounidense no se tradujo en dólares. Marley no dejaba de preguntarse por qué no lograba dar con el gusto artístico y comercial del público norteamericano. No podía triunfar en Estados Unidos. A la norteamericana negra nunca le gustó Bob durante aquella época porque ellos ya habían tenido su propia revolución en los 60 y esta nueva ola parecía querer desprestigiarla. Ellos se preguntaban qué era todo aquello y no querían saber nada de él. Aquellos fueron tiempos difíciles. Nosotros no oíamos a Bob Marley. No lo ponían en nuestras emisoras. No era un personaje accesible para nosotros cuando llegó a Estados Unidos. Tardó en llegarnos el mensaje del rigi, lo que era, lo que significaba la palabra rasta o lo que decía ese tal Bob Marley. y en aquel momento estábamos tan faltos de educación como pueblo sobre quienes éramos que cualquier cosa proveniente de Jamaica o de otros lugares o incluso de la propia África nos resultaba ajena. Me gustaría que la gente ampliara su visión de Bob Marley, que comprendiera que trabajó durante muchos años. La fama mundial le llegó a los 30 y no la pudo disfrutar mucho. Bob Marley y los Wailers tendrían que conformarse con Inglaterra y Jamaica para disponer de un mercado potencial. Su evolución siempre pareció más lenta y difícil de lo que merecía el enorme talento de Bob. Tendría que aumentar el ritmo de trabajo, pero esta vez se avecinaban tiempos duros. Si hubo un momento en que la imagen rasta de Bob Marley había frenado el éxito de los Wailers, esto cambió durante los disturbios que tuvieron lugar en Londres a mediados de los 70, donde esa imagen ayudaría a catapultarle a la fama. En Britán en Inglaterra a mediados de los 70 hubo disturbios en Notting Hill. En la comunidad negra, sobre todo entre la Jamaicana, que hasta ese momento había estado callada, una nueva generación se estaba abriendo paso. No pensaban tolerar los carteles que se veían por Londres. Fuera negros, irlandeses y perros. Así que salieron a luchar. Gran parte de la riqueza británica venía de la esclavitud. Así que estaban sucediendo muchas cosas en la sociedad inglesa, lo que sin duda benefició a la popularidad de Bob. Había una necesidad radical de cambio y éste tenía que producirse a escala global. En este ambiente tan tenso, Marley programó un concierto en el Teatro Liceum con el que borraría prejuicios del pasado acerca de la música y las letras rasta, olvidando lo que en otras ocasiones habían dicho de él. El sitio estaba abarrotado, completamente a rebosar. Tanto era así que incluso llovió, literalmente, bajo techo. El calor provocado por la aglomeración se evaporó, se densificó en el techo y luego cayó en forma de gotas de agua. Fue algo increíble. Incluso había gente que se subía por las paredes exteriores intentando entrar porque todos querían ver al gran, al único Bob Marley. Cuando salieron, sabían que habían sido testigos del comienzo de una nueva era musical. Se convirtió en uno de esos conciertos míticos en los que todo el mundo hubiera querido estar y donde todos decían haber estado. Y el disco, un álbum en vivo, fue publicado poco después. Fue un éxito relativo de ventas, consiguió venderse bastante mejor que los anteriores. Ahora Bob Marley debía encontrar la forma de enfrentarse a algo que hasta entonces no había supuesto un problema para él, el éxito. Tras haberlo obtenido en Europa, Marley volvió a su patria, Jamaica. Y por primera vez se sentía en disposición de hacer algo por su bello pero arruinado país. Bob siempre tuvo presente sus raíces jamaicanas y la isla era un lugar especial para él. Volvió y quiso colaborar en la remodelación de un país que estaba en crisis. La presencia de Bob transmitía la sensación de que todo era posible. De pronto en Jamaica todos aquellos chicos de los barrios de clase alta se reunían con los rastafaris. Antes de que apareciera Bob Marley era una de las peores cosas que podían hacer. Pero de pronto ves que Bob Marley se ha comprado una casa al lado de la del primer ministro jamaicano y que no pasa nada y los pobres piensan que cualquiera de ellos puede ser el siguiente. Él tenía un BMW el primer hombre en Jamaica en tener uno así que la gente empezó a pensar que podía tener un BMW aunque esto no gustó nada al fabricante de coches porque decían desprestigiaba la marca. Por primera vez el dinero empezó a llenar los bolsillos de Bob Marley y no sabía muy bien qué hacer con él. Compró la casa que había pertenecido a Chris Blackwell en Hope Road que estaba en un barrio colonial de clase alta. Así que ahí estaba un rastafari viviendo en una zona de lujo de Kingston y uno presentía que ahí estaba pasando algo. Bob Marley no tenía ningún interés en convertir su nuevo y grande hogar en la fortaleza de un ricachón. Quería más bien implantar las raíces que jamás había tenido. Allí era bien recibida no sólo su familia directa sino su creciente corte de socios bellas modelos y famosos o cualquiera de sus hermanos rasta que quisiera acercarse pero nunca dejó de lado su trabajo ni dejó de respetar a sus seres más cercanos. Entre nosotros éramos simplemente los Wailers. Éramos un equipo un verdadero grupo un verdadero grupo un verdadero grupo hacíamos lo que hacía la gente sencilla jugábamos al fútbol comíamos juntos y viajábamos juntos con la prensa y los promotores él se consideraba un Wailer más parte del equipo y creo que todos éramos igualmente importantes a la hora de crear esa combinación de música y letra que tenía una base tan honda y que para muchos resultaba tan gratificante. cuando nos reuníamos en nuestras sesiones musicales ya se sabe improvisando tocando según nuestras vibraciones espirituales y hacíamos una pequeña ofrenda fumada ahí es donde inventábamos esos extraños sonidos y letras y así es como componíamos esa música y creábamos esa forma de cantar. Bob generalmente tenía una idea pero no la canción completa entrábamos con esa idea ensayábamos hacíamos unos cambios volvíamos a ensayar y luego lo acabábamos en el estudio a veces decía no recuerdo haber escrito esta canción no empezaba así pero me gusta nuestra idea era convertir Toph Gore en un pequeño motown y acoger a los artistas de la calle que llevaban tiempo dando tumbos y traerlos a Toph Gore también acoger a otras bandas y ofrecerles la posibilidad de actuar dicen que media jamaica vivía de su generosidad media jamaica y estamos hablando de la gente que vivía en los guetos Bob no era la clase de persona que se fíe de los contratos le iba más aquello del amor fraternal éramos hermanos nos manteníamos unidos y confiábamos los unos en los otros era más de esa filosofía Rastafari intentaba creer en ello y practicarlo no le daba importancia al dinero era curioso ver lo que hacían con el dinero yo fui testigo de eso con él en una gira en sus días libres él siempre iba a tiendas de deportes y compraba 24 pares de botas de fútbol 24 balones 24 espinilleras y de cosas así cuando volvía a jamaica se lo llevaba a los niños de Trentstown para eso utilizaba el dinero pero aunque Bob viviese de forma tranquila sus letras no lo reflejaban su álbum de 1974 Barney estaba cargado de canciones protesta a favor del Black Power como I Shot the Sheriff Barney Lutin y la famosa Get Up Stan Up mientras la policía los veía como asesinos en potencia que formaban parte de un culto y vigilaban estrechamente a los Rastafaris el mundo volvía su atención hacia el movimiento incluso en los Estados Unidos un escuálido Rastafari se estaba convirtiendo en la figura más conocida del tercer mundo era algo que no alegraba en absoluto a los dirigentes jamaicanos algunos Rastafaris fueron introduciéndose cada vez más en la política pero no querían explicar sus ideas y proyectos con métodos violentos los partidos más radicales empezaron a enfrentarse entre sí mientras la tensión iba en aumento Marley intentó mantenerse al margen creo que pronto se dio cuenta de que lo mejor era permanecer alejado de la política la política en Jamaica era y sigue siendo una actividad muy peligrosa pero en la portada de su nuevo lanzamiento Uprising aparecía un Rastafari con el puño en alto y con largas trenzas como si de un revolucionario urbano se tratase realmente parecía una declaración política en la casa de Hope Road se instalaron muchos de sus amigos era una muchedumbre que vivía con él Bob no sabía muy bien cómo deshacerse de ellos sus viejos amigos creyeron que les estaba dejando de lado porque era famoso además él insistía en rodearse de bellas mujeres que frecuentaban la casa el silencio de Rita lo decía todo pero admitía cosas de este tipo el hecho de que Bob se había convertido en una superestrella se confirmó cuando el idolatrado Stevie Wonder aceptó ir a Jamaica para actuar con él cuando los Wailers lanzaron el disco Rastaman Vibration unos meses después Marley era ya una superestrella musical en el tercer mundo y era más conocido que Wonder en aquel momento cuando el mundo entero se descubría ante él se hizo una herida en un dedo del pie con un clavo oxidado la herida tardó en curarse y Marley que no le gustaba ir al médico lo dejó pasar aquella decisión tuvo trágicas consecuencias la campaña electoral en la Jamaica de Bob Marley de 1976 era en realidad un enfrentamiento armado entre distintos bandos que buscaban alianzas poder y dinero Bob Marley se vio involucrado en aquello miembros violentos de uno de los partidos políticos irrumpieron en su casa le llamaron maldito capitalista y le obligaron a participar en el concierto de la sonrisa de Jamaica organizado para distraer la atención de la enfurecida población ante lo que ocurría en el gobierno pero ese no era el único problema de Bob debía pagar además 2000 dólares a un peligroso extorsionista que se había inventado una deuda y su actividad en el concierto le enfureció porque interfería con los pagos días más tarde hombres armados entraron en la casa de Marley con la intención de matar a todos los que allí estaban Bob fue alcanzado en el pecho y en el brazo Rita en la cabeza su ayudante Don Taylor fue herido de gravedad tras recibir cinco disparos los demás incluidos los niños salieron ilesos del tiroteo ya fuera por la presión a la que fue sometida o por su indignación Bob Marley vendado y dolorido apareció en el festival y en ningún momento mostró su sufrimiento en el fondo no lo hacía por los políticos lo hacía por Jamaica poco después Marley se alejó de los peligros de Jamaica y comenzaron unos ajetreados años finales estos años asentarían su legado internacional y contribuirían al reconocimiento mundial de su país y de su generación tras haber extendido la música de un país largo tiempo olvidado buscaba un guitarrista porque tras el tiroteo del 76 el guitarrista que tenía creo que era un americano llamado Donald Kisley abandonó el grupo supongo que bastante aterrado tuvieron otro guitarrista antes Al Anderson que entonces trabajaba con Peter Tosh así que Bob buscaba a alguien que pudiera tocar como Clapton estaba bastante contento cuando descubrió que yo podía tocar muchos estilos desde Hendrix a George Benson pasando por T. Bone Walker No solo tenía experiencia con el riggy también la tenía con el rock and roll yo era capaz de hacer que todo encajase conseguía que nuestra música sonase bien a Bob le gustó mucho llevar esa influencia al riggy 1997 fue un año importante para Bob fue el primer año en que realmente obtuvo éxitos importantes en las vistas ahora se ve con otra perspectiva hablamos de éxitos que estaban entre los 10 primeros puestos Exodus fue un gran éxito y su música era escuchada cada vez por más gente se convirtió en alguien famoso en todo el mundo era algo increíble para alguien que pertenecía al tercer mundo yo me uní al grupo en un momento en el que estaba despegando porque Rastaman Vibration estaba entre los 10 primeros y Cash and Fire había funcionado bastante bien creo que Exodus era mi tema favorito y lo sigue siendo en la actualidad así que yo entré en un buen momento cuando tenían presupuesto estudio y todo un equipo detrás también tenían una buena discográfica y buenas giras siempre estábamos en algún sitio estábamos juntos las 24 horas del día los 7 días de la semana de gira por el mundo en Japón Australia Europa Estados Unidos fue apasionante y el hecho de pertenecer a una banda que estaba creando una nueva forma de música moderna lo hacía todavía más excitante no sólo fue una persona que intentó cambiar las cosas en el mundo colonial sino que se convirtió en un auténtico símbolo allá donde hubiera crisis o dificultades en el tercer mundo Bob Marley aparecía y se ofrecía para mejorar las cosas viajó hasta Zimbabue para asistir a la ceremonia donde devolvieron las tierras a sus habitantes tras duros años de mandato colonial el antiguo gobernante de Zimbabue un hombre blanco dijo que ni en un millón de años cambiarían las cosas en aquel país pero al final lo hicieron ese fue quizá el momento más importante de su vida cuando fue invitado a África fue el único artista que no era de Zimbabue y era una auténtica estrella sus canciones hablaban de cosas importantes él se veía como un luchador por la libertad y en mi opinión lo era era un sueño revolucionario hecho realidad lo que hacía que estas últimas actuaciones fueran aún más increíbles era que Bob Marley se estaba muriendo lo que en principio era una insignificante herida del dedo del pie al no haberse curado adecuadamente se había convertido en un cáncer que se extendía por su cuerpo fue algo muy triste para nosotros porque estábamos empezando a despuntar y nuestra música le gustaba cada vez a más gente todos estábamos ilusionados y muy centrados Bob estaba creando un repertorio realmente bueno con la ayuda del grupo todo nos iba bien nadie podía prever lo que iba a ocurrir nadie pensó jamás que ocurriría de aquella forma fue un golpe inesperado cuando nos enteramos de que tenía un tumor en el cerebro y de que no duraría mucho tiempo iba de camino a Suiza para recoger medicamentos lo que recuerdo es que nos sentamos para hablar en el piso pero no volvió a hablar con su habitual tono positivo que empleaba siempre finalmente se levantó fue a otra habitación y trajo un montón de discos de oro y de platino para mostrármelos de alguna forma sentí que me estaba preguntando si realmente había merecido la pena llegado a ese punto no sabía que significado tenía todo entonces se sentó y empezó a tocar la guitarra tocó una canción que yo no conocía en aquel momento después supe que estaba tocando Redemption Song tal vez yo fui el primero en escucharla larga vida a Bob Marley el médico vino un día y Bob le dijo doctor dígame la verdad quiero que me diga toda la verdad lo superaré el doctor le miró y dijo no no lo superarás Bob entonces Bob preguntó cuántos días me quedan y el doctor debió decirle que unos tres o cuatro días entonces Bob se dirigió a todos y dijo hacer las maletas vuelvo a Jamaica luchó tenazmente contra la enfermedad durante más meses de lo que nadie podía pensar pero finalmente el 11 de mayo de 1981 Bob Marley murió solo tenía 36 años de vuelta a Jamaica organizaron un multitudinario funeral con los honores que merecía para llorar su muerte la terrible enfermedad de Bob Marley no solo causó un gran dolor y tristeza entre sus íntimos sino también entre todos aquellos que habían colaborado con él durante su carrera y que quisieron estar junto a él hasta el final pero la familia de Marley no permitió que algunas personas le visitaran su familia y la gente cercana a él no querían que Carlton Barrett o Family Man Barrett le visitaran porque después de un tiempo comprendí que todos los que iban hasta allí solo querían dinero Bob inclinaba la cabeza y lloraba quería verme pero ellos no me dejaban acercarme a él hoy en día debes tener todos tus papeles en regla pero en aquel entonces estábamos demasiado ocupados pasándolo bien tocando nuestra música y creyendo que todo sería fantástico no todo el mundo piensa como Bob así que tenemos que asumir imposiciones aunque Bob Marley abandonó el mundo demasiado pronto hace ya un cuarto de siglo su alma y su mensaje han seguido latiendo y siguen siendo escuchadas por millones de personas mediante el hipnótico ritmo del rigi que le hizo inmortal de la ciudad de la ciudad de la ciudad